Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a su canal de YouTube favorito, lo que es Buscando la Línea. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita, comparte el contenido, dímelo, voltaje. Gracias, gracias, Pipo. No sé por qué te estoy dando las gracias, pero hay que dártela. Bendecido, como siempre. Como una chapeadora. Dándole gracias a Dios. Como una chapeadora en Instagram. Claro, dándole gracias a Dios por permitirme una vez más estar sentado en esta silla, donde muchos quizás no me quieren ver, pero estaré aquí por mucho tiempo porque Dios me guía, Dios sabe lo que pone en mi boca y si no, y si hay algo que me perjudica, Dios no lo pone en mi boca. Te van a acabar. Amén. Te van a acabar. Tengo un TVT porque esta noticia es del domingo y ya la noticia que pasa de un día es un TVT lamentablemente porque la velocidad de la información en que está corriendo la información es en las redes, es muy rápida. No podemos hacer noticias todos los días. Hay noticias que, aunque uno no quiera, se nos van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque no podemos subir un contenido a YouTube cada cinco minutos porque así no funciona el logaritmo. Entonces, el algoritmo. El algoritmo, perdón. Está bien, siglo vos, siglo, siglo. El algoritmo de YouTube no funciona que si tú subes un video cada cinco minutos te vas a recomendar. Eso necesita cada cierto tiempo. Entonces, las noticias están actualizándose de manera muy rápida. Muy rápida, por favor. Porque ya todo el mundo es reportero. Fíjate yo, yo no estoy aquí, ya me voy a llamar comunicador y productor de Buscando la Línea. De Buscando la Línea. Mejor es que mucho. Síguelo, síguelo, Volta, síguelo. Y voy para la Guaz. Vamos por esto, vamos por esto. Señores, el TVT del domingo fue que el turismo tuvo un día histórico. El turismo espacial. No estamos hablando de que de World y nada de eso. ¿Y para el espacio es ese turismo? Sí, el británico Richard Rayson superó ahora mismo a Jess Bessoff y a Elon Musk. ¿Por qué? Porque él ya pudo volar hacia el espacio. Y voló de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque viajó en su propia nave, el Virginia Galactic. Salió desde Nuevo México, Estados Unidos. Ajá. Y estuvo fuera de órbita más o menos una hora. Estuvo fuera en el espacio. Eso es un excelente logro. ¿Por qué? Porque eso es un negocio que ya está aquí. Ya podemos decir que eso lo veremos en un par de años. Lo veremos como algo normal. Como usted coge de aquí para la capital. Ojo, a usted que viaja de aquí para la capital no se haga ilusiones para eso. No, porque yo ya me estaba imaginando ya haciendo turismo para el espacio. Líder, eso se paga en millones de dólares. ¿Cómo? Morte americano. No, 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 estamos feos. Usted no puede venir y que... Estamos feos, estamos feos. Derecho para la luna, derecho. No, 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 no. Olvídese de eso. Mierda, pero a ese nivel. Tú te imaginas, digo una gente, luna bajando. Luna con Marte. No, no, no. Nada de eso, líder. Sigue por lo voltado. Olvídese de eso. Entonces, Richard Rayson, británico, superó las ideas de Elon Musk y el multimillonario Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Elon Musk tenía mucho tiempo bregando, tratando de hacer eso. Sí, Elon Musk es dueño de la... Spy Yes. Sí, sí, sí. Era la compañía que le hace competencia a la NASA, cuando se habla de transportadores, espaciales. Y jodiendo así, eso tendríamos que hacer otro video para eso. Tú te he informado, Voltaje. No, porque en Netflix, YouTube, uno le paga un internet a Carlos y uno hace así y le saca beneficios. Hablando de los beneficios y del turismo y la cosa, otro que hizo historia en el turismo, pero esta vez de República Dominicana, fue nuestro querido hermano y amigo Ramón Tolentino. Ramón Tolentino hizo su primer viaje hacia los Estados Unidos de manera espectacular porque ya es privado, gracias a los foques. Sí, sí, lo vemos ahí en pantalla. Gracias a los foques. Bendiciones, felicitaciones. Muy contentos sentimos con ese logro del señor Tolentino, que es un maestro. Sí, sí. Creo que de los mejores talentos que han llegado a la plataforma de los foques, Ramón Tolentino es con el que más me identifico. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce, es un hombre que se sienta ahí y si tú le dijiste, por ejemplo, vamos, tú le hablaste de Mao Zedong, voy a poner un nombre que te llega a la mente, y él sabe de Mao Zedong. Él habla de la Biblioteca de la Legendería, él sabe de eso. Claro. Que le hablaste del holocausto de Hitler y los judíos, sabe de eso. Que le hablaste de la Unión Soviética, sabe de eso. Sabe todo, él sabe de la historia. Que le habla de la Biblia, sabe de eso. Sabe historia, el hombre lee y se educa. Entonces, es bueno tú ver personas así en la radio, en YouTube, en la televisión, porque tú te identificas con el personaje y es bueno. Porque también, mira cómo él llegó a los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Llegó con conocimiento. Y hablando inglés, voltaje. Llegó con conocimiento. Llegó con un inglés de duolingo, pero llegó bien. No di que al 100, no di que al 100 perfectamente, pero llegó hablando inglés. Llegó hablando inglés. Hay gente que tiene 20 años y no lo dominan como él. Oye, no es... Gente que tiene 20 años y ya en Estados Unidos no dominan en inglés como él. Exacto. Entonces, ¿por qué me siento tan bien identificado? Porque no era un secreto que todo el dominicano quiere ir a Estados Unidos por lo menos a tirarse una foto. Sí, sí, sí. Yo no he llegado allá porque los amigos míos que están en los United States, lamentablemente, se olvidaron de mí. Pero pronto, pronto, con mi Zoom, estaremos por allá. O sea, si Dios quiere, ¿no? Claro, claro. Felicidades a Ramón Tolentino en su viaje, que la pases súper bien allá. Nunca sofascaba donde un primo lo vi. Tú sabes que los sueños y la vida tienen una sola cosa en común. Ajá. Y es que acaban cuando tú terminas de respirar. Cuando tú dejas de respirar, se te acaban los sueños y se te acaba la vida. O sea, cuando tú mueres. Mientras tú estás respirando, hay vida y hay sueños. Entonces, nosotros podemos llegar a cualquier lugar porque estamos vivos. Ramón Tolentino también, siguiendo con el tema de Ramón Tolentino, recomendó una serie muy buena. No una serie, una serie de documentales sobre la vida de algunos tiranos. Se llama, la serie se llama, déjame verlo aquí el nombre, How We Become Tiranes. Que es cómo se convirtieron en tiranos. Sí. Ahora mismo, hay unas legiones de líderes que quieren, de seguidores, que quieren pasar a ser líderes. Líderes. Entonces, yo les solto que primero hay que documentarse, adquirir una técnica, muchas técnicas. Esas que tuvieron esos grandes tiranos. Claro. Malos como el diablo, pero hay que resaltar su ley, su historia, lo que hicieron. Porque al final, todos queremos ser grandes. Sí. Entonces, aquí resalta la historia de Hitler, la historia de Joseph Starling, la generación de Kim Jong, los Kim Jong allá en Corea. Sí. Y también es Adán Hussain. Y también es Adán Hussain. Todos esos tiranos de la historia, ustedes van a ver ahí, también de un tirano de Haití. Me encontré raro que no he visto que hablaron de Trujillo. Diablo, Trujillo no tiene suerte. No, Valtade, no te metes en eso. Pero ahí vamos. Entonces, vean esa serie de documentales. Se la recomiendo. Netflix. ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Sí, sí. ¿Cómo se convirtieron en tiranos? ¿Cómo se convirtieron en tiranos? ¿Qué más, Pipo? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué tú quieres hablar aquí? Entrevírtame, ven. No, Valtade, todo bien, todo bien, ¿verdad? Te veo bien, bien informado. Siempre. Gracias a Ramón Tolentino. Siempre. Bien informado. Te veo ahí compartiendo conocimiento con el público. Sí, entonces, no hablé. Me estaba quedando algo desde el mismo domingo. Señores, la noticia va muy rápida. Sí, sí. El domingo, señores, también los dominicanos siendo historia. Los dominicanos no se cansan de escribir su nombre en la historia de la vida. Ajá, ¿qué pasó el domingo, Valtade? El alfa quería ser, el papá del alfa quería ser pelotero. El alfa no logró llegar a la pelota, pero por lo menos llegó a un juego de estrella. Sí, sí. Llegó como toda una estrella. Bendiciones para el alfa, tremendo. Allá estaba con Steven Kayoki. Sí. Ese tipo de la música electrónica. Ustedes no conocen a esa gente. Ese tipo es duro. Ahí estaba el alfa compartiendo tarima con esa celebridad de Steven. Entonces, ¿qué más? Vimos muchas estrellas de béisbol. Dominicano, lo vimos ahí, en el All-Star Game. Y nada, felicitaciones para todo ello. Quizá en dos o tres años, Pipo y yo compremos dos tickets. Sí, sí. Estaremos allá sentados. Estaremos por ahí. En primera fila. Ajá. Espero que sea allá en el Madis. O en un estadio de esos Yankee Stadium, una vaina de esos. Esa vaina por Colorado. A mí no me gusta eso. Bueno, estás embucando la línea. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete. Activa la campanita. Están nerviosos, Pipo. No, porque... Pumate un mal borolay. Oye, él pensaba que iba a decir que iban a estar jugando en la Grandes Ligas también. Coño, loco. Ese es nuestro chofer. Ese es nuestro chofer. No, no, no. Ese es Nabil. Nabil, Nabil. Nosotros cada día más vamos progresando. Ya tenemos que ejercitar aquí en la silla. Ustedes no lo ven porque no hay tantas cámaras. No, no. Él no quiere salir en cámara. Él no quiere salir en cámara. No, no quiere salir en cámara. No, no quiere salir en cámara. Tirado por el piso. Tirado por el piso. Señores. Señores, no te vayas, Pipo. Espérate, no te vayas, Pipo. Pipo, tú crees que esto es tuyo. Pipo, tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Tú te puedes quedar aquí un rato. Eh, señores. Pipo siempre está como azucado. Aquí hay que tener valor para ti. Aquí, volta. Señores, necesitamos que nos sigan. Sí. Señores, síganos. No me voy a cansar de soltarles a ustedes y elegirles que nos sigan a través de Buscando la Línea en todas las plataformas digitales. Llámese YouTube, Spotify. Estamos en Cost TV. Ahora estamos en, ¿cómo es? D-Tuber. D-Tuber. YouTube también. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Y también a las redes sociales del grupo de Brutal. Brutal Media Group. Ahí tenemos a Brutal Phil. Brutal.net. Brutal FM. Y yo no sé por qué Pipo no hace una sola Brutal. Y deja tanta Brutal, Brutal, Brutal. Porque hay Brutal. No quiero, no quiero. Volta. No quiero que me cojan los nombres, tú sabes. Pipo tiene. Brutal Phil regamos con videos musicales. Brutal Media Group. El grupo de medio. Ahí está buscando la línea. Es una corporación. Lo que necesita saber, ¿verdad? Brutal Phil, como tú dijiste. Brutal Productions, que es para hablar con eventos. Lo que pasa es que todavía el país está cerrado. Exacto. ¿Y tú me entiendes? Ok. Tú sabes, no te haga, Brutal. Vamos, señores. Voy a dar unos saluditos ya. Dale el saludo a tu gente. Sí, dale el saludo a tu gente. Voy a dar un saludo a un grupo de personas que siempre están activos con nosotros. Chicha Tenis. Sí, sí. Siempre está activo. Ahora me lo voy a hablar de toda la gente que vende tenis. Yo no puedo usar un video común ni un video con otro. Está el Cookie Tenis. Ajá. Está Rata Butí. Esas son las personas que están emprendiendo aquí. Pero porque ahí es que yo me quillo contigo, Voltaje, ¿por qué tú no lo metes? Un ejemplo, tú dices Chicha Tenis, materiales de construcción. Pero Luis, no mete la competencia junto que se ve feo. No. Competencia, competencia. No, yo soy de la persona. Ahí está Lenny super fría. Espérate. Tú te metes Chicha Tenis de Lenny super fría. Oye lo que sucede. No, no, no. Tú metes la competencia junto, se van a matar a esa gente, Voltaje. Mira, no, nadie se va a matar. Nadie se va a matar. ¿Digo por qué? Porque mira, si tú vas a la Duarte, tú ves que todos están pegados, no hay nada que los divida y todos venden. Entonces yo entiendo Chicha Tenis, Rata Butí, Cookie Tenis. Sí, pero se ve feo. En promoción no se trabaja así. No, es que yo trabajo diferente. Yo siempre nado en contra de la corriente, hermano. Tú me conoces. Yo no hago lo que el otro hace. Yo hago lo que yo entiendo que debo de hacer. Tú vas a ver. Entonces, Chicha Tenis tiene su clientera full. Sí. Rata Butí también la tiene. Y René está subiendo, también la tiene, Cookie. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que creer en ti. Tú me puedes poner a mí, al lado de toda la gente que hacen contenido igual que nosotros aquí en la zona y en Villa. Y yo, no, no tengo que sentirme más por eso porque yo tengo mi contenido. Rata Butí tiene su Tenis. Cookie la tiene. Ahorita tiene, la Chicha tiene los Tenis que no tiene René y que no tiene la Rata. Y como ellos pueden tener un polochés que no lo tiene el Chicha Tenis. Entiendo, entiendo. Pero esa gente son mía como quiera. Señores, no se lleven de Pipo. Que Pipo lo que quiere es que a mí me maten saliendo de esta cabina. Pipo a mí no me ayuda. Voy a seguir. Entonces, tenemos ahí a Lenny Superfría. Tenemos a Bodega El Gago, Hansel. Está caliente Hansel conmigo. Hansel no se calienta con uno. Hansel siempre está frío. No sé si es su problema, pero eso es su máquina de ustedes. Entonces, estamos hablando aquí cosas que a ustedes no les interesan, pero esa gente son los que nos siguen a nosotros, fieles seguidores, y hay que darle su mérito. En el Instagram también tengo un par de personas que no se cansan de darle like a los comentarios, a los posts y seguirnos. Entonces, a esa gente les voy a dar sus menciones en el próximo video. Así que ya ustedes saben, eso fue todo por el momento. Suscríbanse a nuestro canal de Buscando la Línea. Llévatelo, DJ Pipo. ¡Nos fuimos!